Hola amigos de La Defensa, he salido de la oficina para poder hacer calle un rato, porque claro, eso es el periodismo, hay que patear calle. ¿Y qué venimos a hacer? Bueno, pues a sondear aquí en Guayaquil, el que fue por más de 30 años el bastión del Partido Social Cristiano, cómo están viendo ahora mismo ese movimiento político después de todas las bajas que ha habido. Vamos a ver, ¿qué dice la gente? La verdad es que no le puedo dar ninguna contestación, porque para mí todos son iguales. Creo que le falta liderazgo. Para mí está mejor. ¿Por qué? Porque Cintia ahorita no hace nada, ya ahorita, mire cómo la TMI vienen a molestar, vienen a citar, no dejan trabajar. Mejor que la voten a Cintia, pues ya mejor que la voten. Ahorita venga el otro que va a venir. Últimamente, a mi parecer, no sé, como que no, más que todo en la ciudad de Guayaquil, como que no, en lo que son obras, cosas así, no, como anteriormente, ya se había visto que ya sí, cuando estaba Nebo, como que sí se veía reflejado todas las obras, pero ahorita con Cintia como que no tanto. Que ya están fracasando, pues ya está de caída. ¿Qué exactamente cree que lo puso de caída? La Cintia Viteri, claro que no hizo, no trabajó, trabajó bien por esta ciudad, no hizo bien las cosas. El Partido Social Cristiano, lastimosamente, creo que se creen los dueños de Guayaquil, honestamente. Es un partido que ha tomado demasiado, demasiada fuerza entre personas que, lastimosamente, no saben bien sobre política, pero sí sobre politiquería, y que, lastimosamente, el pastel que ellos reparten solo es para ciertos grupos, pero no para todos. Gracias.